Hoy les contamos las noticias de la comarca desde aquí, desde el recinto ferial que durante todo el fin de semana coge la cuarta feria del libro de Tarazona y Comarca. Y para conocer toda la programación nada mejor que hacerlo con la concejal de Cultura de Tarazona, Valdés Canabarro. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues después de muchos preparativos ya llega la hora de la verdad y arranca esta cuarta feria del libro en unas horas. Se pone mucho empeño desde el ayuntamiento, también ponen mucho empeño los coordinadores, José Luis Corral y Manuel Martínez Forega, para que todo esto salga adelante, ¿no? Hay una apuesta decidida por esta cita. Sí, por supuesto, la verdad es que es una de las citas culturales más importantes que celebramos desde el ayuntamiento a lo largo del año. Esta feria del libro ya son cuatro los años que llevamos haciéndola, las ediciones. Y sí que es cierto que ha habido algunos cambios desde el año pasado y este año que resultaron bastante positivos y esperamos que este año vuelva a haber. Y bueno, pues sí, la verdad es que ponemos mucho empeño, mucho cariño y bueno, es una de las citas más importantes, como decía, es algo que para nosotros es muy importante, sobre todo porque es una forma de apoyar la cultura, de apoyar al sector de la librería de nuestra ciudad, que responden de una forma muy positiva y además de apoyar al mundo de la cultura y al mundo de los escritores, que para nosotros es muy importante. ¿Cuáles son las cifras de este año? Autores que van a estar durante todo el fin de semana en la feria, stands que están montando ahora mismo, actividades... Bueno, pues más de 30 autores, cada año vienen hasta nuestra ciudad y este año igualmente. Y 14 stands, este año han aumentado en un par de stands los que hemos podido poner. Hay librerías, las librerías de la ciudad, hay editoriales, hay stands de instituciones, la Asociación de Escritores de Aragón, que de una forma u otra nos sigue apoyando de una forma muy positiva. Y bueno, pues es una feria que a priori, con todo lo que hemos trabajado, que es verdad que son muchos meses de trabajo, muchos meses de buscar qué se puede hacer, qué novedades podemos aportar, qué autores pueden acercarse hasta nuestra ciudad, que es verdad que muchos son los que tienen ya apuntado en su agenda, porque es una de las ferias que más les interesa, de las que se hacen en nuestra comunidad. Pues bueno, pues para nosotros es una satisfacción poder inaugurar, poder hacer esta tarde el pregón con una figura a nivel nacional. Lo iba a comentar yo, hay que destacar ese pregonero que mantiene un poco el nivel de todos estos años, porque podemos presumir de pregoneros importantes. José Calvo Poyato hoy, a partir de las siete de la tarde, esa inauguración con ese pregón. Efectivamente. No habrá sido fácil. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Es uno de los, bueno, es de alguna forma la estrella de la feria, por decirlo de alguna forma, sin querer decir, sin desmerecer al resto de autores que vienen, pero es un autor a nivel nacional muy conocido, es un catedrático de la Universidad de Granada, es una persona que tiene muchísimas citas y muchísima gente quiere que vaya a sus ferias y a sus actos y efectivamente ha querido venir a nuestra feria para, como tú decías, no bajar el nivel de los pregoneros que hemos tenido en otros años. Un nuevo, un lujo, un nuevo aquí en Tarazona. Eso es, así es, un lujo en Tarazona. La programación, por destacar algo, podemos decir que los niños son un poco los protagonistas este año, talleres infantiles, mesas, con ese tipo de literatura como protagonista. ¿Por qué habéis querido hacer esto? Son un poco ellos el futuro de todo esto. Efectivamente, pues como tú dices, para nosotros es muy importante que los niños vengan a esta feria y la sientan de alguna manera como suya, porque son el futuro, al fin y al cabo, de la biblioteca, de las librerías, de, por qué no, de escritores de un futuro, turiasonenses. Entonces, una cuestión que nosotros hemos tenido siempre muy clara es darle cabida en esta feria a los niños, a actividades infantiles. Todos los años ha habido actividades infantiles, es verdad que todos los años han venido muchos niños a disfrutar de ellas, pero es que este año hemos dado un paso más allá y las actividades que se van a realizar, tanto sábado por la mañana como sábado por la tarde, van a ir de la mano de dos escritoras de primera línea también, que de alguna forma les van a abrir un mundo mágico, que es lo que nosotros queremos, que el trabajo que se hace desde la biblioteca es muy importante para que los niños turiasonenses se aficionen a la lectura, que es verdad que hay muchísimos y la biblioteca es muy utilizada, pero entendemos que esta feria sin los niños tampoco tiene sentido, porque como tú decías, son el futuro y tenemos que seguir apoyándolo, por eso les hemos dado una cabida muy importante. Pues son las familias con niños que vengan aquí a la feria, que seguro que va a ser un fin de semana muy entretenido, ¿no? Exactamente. Otro punto fuerte, podemos decir, es la poesía, ¿no? Con ese homenaje a Ángel Guinda, la presentación de Trinidad, Ruiz Marcellán con ese libro, habéis querido también poner en valor, ¿no?, este género. Sí, por supuesto, la verdad es que siempre la poesía parece que es una de las partes de la escritura un poco menos apoyada o que menos se ve, entonces, bueno, de alguna forma hemos querido con Manuel Martínez Forega, que es uno de los coordinadores, junto con José Luis Corral, que la verdad es que han trabajado mucho para que esta feria sea hoy una realidad, hemos querido que la poesía tenga un punto importante y, como no podía ser de otra manera, un homenaje a Ángel Guinda, premio de las letras aragonesas, tenía que estar aquí, tenía que estar en nuestra feria, también nos gustaría agradecer mucho que quiera venir y Trinidad Marcellán, que es una poeta de la tierra, una persona que trabaja mucho por la cultura en nuestra comarca, tenía que estar en nuestra feria, hay que apoyarlo, por supuesto. Bueno, el cambio de fecha y de ubicación funcionó muy bien el año pasado, ya lo estabas comentando tú también, ¿no? Entonces, supongo que las expectativas están muy altas este año, se trata de confirmar el dato y ver qué es lo adecuado de todas estas novedades, ¿no? Exactamente, el año pasado fue la novedad, estábamos un poco temerosos por el cambio de fecha, pero verdaderamente ha sido positivo porque muchísimos autores que en otras fechas tienen la agenda ocupada en estas fechas, pues también están un poquito más libres, ¿no? Y además es que es una fecha muy cercana a las Navidades, que es un momento en el que se venden muchísimos libros, en el que se presentan muchas novedades y, bueno, de alguna forma creemos que hemos acertado en el cambio de fecha y, por supuesto, en el cambio de ubicación, porque en estos tiempos no se puede hacer una feria al aire libre de ninguna de las maneras y, bueno, pues teniendo un recinto como el que tenemos, un espacio tan adecuado para poder hacer esta feria y tan, bueno, pues está tan, por decirlo de alguna manera, tan coqueto para hacer este tipo de actividades, creemos que es un espacio fantástico para poder hacer la feria. Y así los números, como tú decías, respondieron el año pasado. Muchísimos fueron los turiazoneses que se acercaron, Muchísimos fueron los turiazoneses y visitantes que vinieron a las presentaciones, a las mesas redondas, la verdad, los autores quedaron muy contentos por la asistencia y sí que es verdad que este año partimos con el listón alto, ¿no? Entonces, hemos trabajado, como decía, con mucho cariño y con mucho empeño porque, por lo menos, las cifras se puedan igualar a las del año pasado, pero siempre con la vista en poder mejorarlas. Bueno, en la rueda de prensa de presentación de la feria, los coordinadores, José Luis Corral y Manuel Martínez Forega, alabaron la apuesta municipal del ayuntamiento por esta actividad, por la cultura en definitiva, ¿no? Quizás porque no valoramos lo que tenemos. Si lo dijeron es porque igual en otros sitios no existe esta preocupación, ¿no? El Departamento de Cultura es una pieza clave en el desarrollo de la vida social y de toda la ciudad, ¿no? Sí, sí, así es. Eso por lo menos lo intentamos. Intentamos llegar a cuantos más ciudadanos mejor haciendo las actividades que a ellos les pueden llegar a interesar. Es verdad que la Feria del Libro, como decía, es una feria que este año va a ser la cuarta edición y que es uno de los principales ejes dentro de la actividad cultural. Pero hay muchísimos otros ejes con los que queremos llegar a muchísimos más ciudadanos. No podemos dejar de nombrar el Festival de Cine de Comedia, por ejemplo, que es un festival en el que también ponemos muchísimo cariño y muchísimo interés. También se está reforzando la Casa del Traductor. También hacemos presentaciones. La biblioteca es un punto muy importante para nosotros. Hacemos encuentros. Se trabaja con todas las asociaciones. El Departamento de Cultura es un departamento que está abierto a los turiasonenses tanto para que cuenten con él para realizar sus actividades por parte de las asociaciones como para que cuenten con él para divertirse y para seguir formándose y aprendiendo de todo lo que quieran. En este momento el Teatro Bellas Artes, por diferentes cuestiones, no está abierto pero es uno de los espacios donde más actividad hay a lo largo de todo el año. Incluso en verano, que parece que todas las actividades salen a la calle, sigue habiendo actividad. El cine, ciclos de teatro, actuaciones, festivales, muchísimas actividades que como no podría ser de otra manera son importantes y un eje fundamental en la vida social turiasonense. Volvemos a la feria, decías la cifra de 14 stands y hay que destacar eso, la implicación de las librerías de nuestra ciudad y animar a la gente a que se acerque. Hablabas de Navidad, parece que queda un poco lejos pero no es así y podemos aprovechar esta oportunidad para empezar a hacer esa lista de los reyes. Exactamente, así es. Lo dije el día de la rueda de prensa y lo vuelvo a repetir ahora, el Ayuntamiento está más que agradecido a las librerías de Tarazona porque en esta feria se implican mucho y con mucho cariño también y además es que cada vez que hay alguna actividad en la que se puede contar con ellos siempre vienen a... siempre responden, siempre para el día de San Jorge y para diferentes momentos del año en los que se cuenta con ellos. No hay ninguna vez que nos digan que no, entonces el Ayuntamiento por supuesto está muy agradecido. Son también una parte esencial por la que nosotros apostamos por la Feria del Libro, el sector que vive de esto. Entonces nosotros apostamos por ello y además la respuesta que nos dan es muy positiva. Y bueno, pues como tú decías, animar a los turiasoneses a que se acerquen a la feria, a que vayan a las presentaciones, a las mesas redondas que les interesen, a que traigan a sus hijos que también es parte importante, como hemos dicho, de nuestra feria y a que disfruten también de las novedades que hay en todas las librerías, de las editoriales, de las ofertas, eso es que con motivo de la feria hacen también una serie de ofertas que también los turiasoneses y todo el que quiera acercarse hasta este recinto puede beneficiarse de ellas. Bueno, pues esperemos eso, que el flujo de visitantes sea constante durante todo el fin de semana. Muchas gracias Valdesca por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y desear eso, que vaya todo, por lo menos también como el año pasado. Eso es, gracias a vosotros.